Aquí comienza Líderes RCN, con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo líderesrcnradio.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya destacado recientemente por algún logro especial. Hoy hemos escogido no a un líder individual sino colectivo, el equipo de fútbol de Francia, que merecidamente se coronó campeón del mundo en Rusia el domingo pasado. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos una invitada muy interesante. Se trata de Amalia Andrade Arango. Amalia es un fenómeno de la literatura nacional. Acaba de publicar su edición número 12 de un libro que se ha vendido en cantidades increíbles, más de 100.000 ejemplares. Este libro se titula Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida. Felicitaciones Amalia por su libro y otros libros de los cuales vamos a hablar más adelante. Bienvenida a Líderes RCN y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias a ti. Es todo un honor estar acá sentada dialogando contigo, que aprovecho acá para tirarte este piropo. Te admiro muchísimo desde que soy muy joven. Muchas gracias, muy querida. En el Tiene el corazón roto porque el amor de su vida se fue. Tiene el corazón roto porque dejó ir al amor de su vida y ahora está arrepentido, arrepentida. Son opciones las que da usted en este prólogo. La siguiente opción es Nació con el corazón roto. Está en proceso de duelo por la muerte de su perro, gato o boa constrictor. Peleó para siempre con su mejor amigo o amiga. Se autorrompió el corazón y otras alternativas. Falleció alguien que ama con el alma. Peleó para siempre con su novio, novia imaginaria. Y deja usted espacio para otras opciones porque todos sabemos que el corazón se puede romper de tantas maneras. Muy, muy impresionante este libro que le confieso lo siguiente. Preparando esta entrevista dije voy a ojear el libro de Amalia porque sé que es muy exitoso, pero no lo ojeé. Lo leí todo de cabo a rabo porque es un libro muy divertido, muy interesante, muy curioso y muy útil. Me hubiese gustado leer este libro hace 30, 40 años cuando tenía novias que me rompieron el corazón y seguramente algunas otras a las que les rompí el corazón. Amalia, este es un libro que surgió de una tusa. Cuéntanos un poco el origen y la historia, la evolución de este libro. Pues mira, yo creo que el libro tiene como dos lugares de nacimiento. Por un lado, fue una tusa horrorosa, monumental que tuve, muy, muy grande. Yo siento y siempre digo que nosotros hemos una pésima educación sentimental. Yo siento y soy una gran abanderada de que una de las tareas más grandes de los adultos es aprender a amar porque no sabemos y un poco pues es normal. Es decir, aprendemos del amor viendo, por ejemplo, a la sirenita. En mi caso, en mi generación, la sirenita es una princesa, o sea, es dueña del mar. Decide regalarle, abandonar su mayor talento, que es su voz, a una señora muy, muy miedosa, que solo con perla uno ya sabe que ahí no se debe meter, que es Úrsula, con tal de irse detrás de un tipo al que no conoce. Error, error, error. Todo mal. Hay muchas mujeres, pero se aprende desde la niñez en la televisión. Exacto, y la música, nuestra educación sentimental está basada, sí, en un lado lo que aprendemos de nuestros padres y nuestro círculo cercano, pero también como todo lo que hay alrededor de nosotros, la televisión, la música, los libros. Y en ese sentido, yo siento que a mí me llegó el turno en el cual, después de esta ruptura muy, muy fea, yo hice un alto y yo dije, yo no quiero seguir amando así. Más allá de decir, esto se siente muy duro, tengo el corazón muy roto, me estaba doliendo mucho, lo cual era muy cierto, yo dije, el amor no puede ser este sufrimiento tan horrible. Es que yo sentía que de verdad me dolía el brazo y me irradiaba el dolor del corazón al brazo, genuinamente, que después averigüé y no sé si sabes que lo mejor para un corazón roto es tomar acetaminofén. ¿Así? ¿Por qué? Porque el dolor emocional activa las mismas partes que el dolor físico y por eso el tener corazón roto se siente tan mal en el cuerpo. Entonces, si quieres estar un poquito mejor, es bueno tomar acetaminofén porque sanas en la parte de tu cabeza lo que está haciendo ese dolor emocional tan fuerte. Bueno, pero en su libro, hablando de curas para ese dolor, usted tiene muchos consejos, pero son centenares de sugerencias, recomendaciones y tiene algo muy divertido. Tiene un playlist de canciones y tiene al final del libro también recetas de cocina para superar la tusa. ¿Usted de dónde sacó tanta información, una imaginación desbordada, una creatividad única? Esto no puede ser producto solo de su tusa. Tuvo que haber consultado a muchas amigas, a muchos casos, haber leído muchas historias de desamor, ¿no? Sí, de todo. Como te decía, yo creo que por un lado fue esa tusa mía y por otro lado yo estudié comunicación y después estudié literatura en la Javeriana y yo creo que acá también plasmo como un proyecto literario. Entonces yo sí quería hacer libros que fueran interactivos en el sentido en que no quiero ser yo la única autora del libro, es decir, quiero que el libro tenga tantos autores como lectores. Hay partes del libro que yo digo incompletas, hay partes del libro donde yo digo yo acá no sé o si ustedes saben díganme y así generar como una cercanía y un diálogo y poder romper esta idea de que el libro es un lugar sagrado y poder como rayar el libro, intervenir el libro y dialogar abiertamente con el libro. Y en el fondo debo confesar que soy y siempre seré una nerd, soy muy nerd desde que soy muy chiquita. Uno de mis primeros regalos fue la enciclopedia británica que todavía guardo y amo y amo aprender. Es el mayor tesoro de la vida. Es mi mayor tesoro. Tengo también la misma enciclopedia y por ningún motivo la cambio. Puedo entregar todos los demás libros, pero no me toque mi enciclopedia británica. Yo pienso exactamente lo mismo y claro, para todo esto, para todos estos consejos, estudié muchísimo y estudié desde charlar con mis amigas a que me dijeran ellas tips, porque eso es sabiduría pura y dura, hasta, mira, leí psicólogos, leí por ejemplo el caso de las viudas en Inglaterra en 1400, que hubo como un periodo en el cual comenzaron a fallecer viudas y entonces no se entendía por qué y era analizar los niveles de dolor en el cuerpo y que cuánto daño realmente hace el desamor. O sea, cartas de suicidas. Leí. Hay famosas. Sí, claro. Leí muchísimas, muchísimas cosas para poder terminar en esa mezcolanza que te confieso hasta el sol de hoy digo, no entiendo cómo convive en armonía ese libro. Lo que sucede ahí es magia, porque si nosotros acá a los oyentes que no sepan de qué es este libro les contamos, suena como algo rarísimo. Es como, oigan, este es un libro escrito casi 100% a mano, pero también tiene dibujos, pero no es para niños. Y publicado así, a mano. Esta es letra. Es mi letra. Su letra. Y los dibujitos también. Y los dibujos son míos, pero también tiene, tiene narración. Tiene, por ejemplo, adentro una autobiografía apócrifa, es decir, ficticia, inventada de lo que sería el compositor de la lambada. Tiene stickers y tiene recetas. Es un libro muy raro. Es esa cosa. Muy divertido. Pero convive en armonía. Claro, claro. Y eso es muy loco. Estoy de acuerdo con usted en que es un milagro, es mágico. Eso es producto de muchas hadas madrinas y muchos magos que le dieron buenas ideas, elementos, ideas, conceptos para enriquecer este libro que, repito, no solamente es curioso, sino que es útil. ¿Cuál ha sido la reacción de los lectores, hombres y mujeres, a su libro? Que a usted más la han sorprendido. Te voy a invitar un día a un evento de mis libros. Son eventos muy, muy locos, muy emocionales. La gente llora, pide consejos. O sea, creo que las veces que me han preguntado sobre mis procesos como escritora son como tres. La gente siente una cercanía muy grande. Se identifican. Se identifican mucho. Entonces es como las presentaciones de mi libro se vuelven como unas catarsis ahí colectivas muy bonitas que a mí me sorprenden mucho y no paro de sentirme como muy, muy agradecida. Cuando yo lo hice, yo tomé un momento de mi vida. Yo creo que muy poquitas personas que estudian literatura dicen en algún momento como mi proyecto de vida va a ser hacer libros que ayudan a las personas porque la literatura tiene un ego muy grande y los escritores cargan con un ego muy grande. Y esto de frente es algo muy como la autoayuda y eso se supone que va en contravía de cualquier aspiración literaria. Pero hubo un momento en que yo dije como no, yo quiero hacer libros que de frente ayuden a la gente. Yo sí creo que como ser humano mi mayor labor es... Toda la literatura ayuda a la gente. Estoy de acuerdo. Toda la literatura es de autoayuda. Todos los libros son de autoayuda, pero por supuesto. Yo estoy completamente de acuerdo. A mí me parece odiosa y absurda esa distinción de que libros de superación y los otros no, etcétera. Todos los libros nos hacen mejores personas. Aprendemos cosas de los libros. Por eso leemos, por eso amamos los libros. No, yo estoy completo. O sea, eres de los míos. Estoy completamente de acuerdo contigo y repito mucho eso. Digamos que es un libro que muy de frente te pone la cosa de vas a entrar aquí para que este libro te va a ayudar. Y yo me siento muy honrada de poder de alguna manera. Me sorprende todavía cuando la gente me dice este libro de verdad me sirvió. Es como guau. Creo que no hay ningún autor colombiano que haya vendido tantos libros como usted en tiempos recientes, lo cual demuestra no solamente su capacidad para escribir y para comunicar, sino también un vacío enorme en la sociedad de caminos para salir de sus crisis sentimentales. Sí, también caminos para usar los libros de otras maneras y generar otro tipo de relaciones con el lector. A mí de nuevo te digo, a mí me da mucha risa porque mis críticos más férreos insisten mucho en que lo que yo hago no es literatura. Y yo estoy en desacuerdo. Entiendo cómo no es un contenido novelístico, literario, o sea, por cierto, narrativo tradicional, pero lo que yo estoy haciendo es jugar con la palabra y con el libro. Estamos con Amalia Andrade, autora de un libro maravilloso titulado Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con Amalia Andrade. Ella escribió un libro que se está vendiendo como pan caliente en Colombia y fuera del país, no solamente en Hispanoamérica, sino también se está traduciendo a otros idiomas, ¿no? Amalia, cuéntanos un poco acerca de esa acogida y de esa expansión de su impacto en otras sociedades. ¿Qué diferencias tiene con respecto a la forma en que su libro fue acogido y es acogido en este momento en Colombia? Eso es algo muy bonito. El libro está traducido ya en italiano, alemán, acá va a salir en polaco, después va a salir en Turquía, sigue Rusia. Increíble. Y el próximo año vamos a estar, que es mi sueño hecho realidad, en Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Suráfrica, con Penguin, que es una de las editoriales más grandes en inglés. Grandes y prestigiosas. Y es un sueño hecho realidad para mí desde muy, muy chiquita. Mira, es muy lindo porque es un libro que tiene muchas referencias, por ejemplo, la edición colombiana tiene muchas referencias muy latinoamericanas. Hay muchas referencias a Juan Gabriel. Es un libro donde un poco una de mis obsesiones es mezclar cultura pop con lo que se llamaría alta cultura. Mucha gente dice que eso no puede convivir en el mismo espacio y yo lo esfuerzo como a convivir en ese espacio. Entonces es muy lindo porque el libro se adaptaba. Entonces en España se cambiaron las... España que es una cultura que mira hacia sí misma. Etnocéntrica. Etnocéntrica, exacto. Se cambiaron los referentes. Entonces en vez de Juan Gabriel está Mecano, qué sé yo, en vez de Shakira está Alaska. Y lo mismo pasa en otras partes. El libro en italiano tiene muchas referencias, evidentemente, a Laura Pausini, Ero Ramazzotti. Es un libro que se adapta mucho a la cultura y que gracias a Dios le ha ido como muy bien en los diferentes países. Tusa se llama de muchas maneras muy distintas en el mundo entero, pero la esencia de la Tusa es parte del patrimonio colectivo de la humanidad. Total, y es que eso es algo que a mí me gusta mucho de este libro y es que yo siento que podemos tener todas las diferencias del mundo. Podemos ser seres 100% diferentes, pero yo siento que en la experiencia del desamor todos somos lo mismo. Cierto. Y eso es una cosa que crea muchísima empatía y ahí todos nos reconocemos como iguales. Hablemos, Amalia, de sus otros libros. Incluye usted en su portafolio un tarot. Suena raro. Explíquenos cómo funciona ese tarot. Mi segundo libro se llama Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Es un libro que sale casi un año y medio después de este. Es un libro donde yo exploro muchas cosas, muchos temas autobiográficos, mi relación con el miedo, con el trastorno de ansiedad generalizado. Es un libro que significa mucho para mí porque es muy importante para mí luchar como contra el estigma de la salud mental. Y después quise hacer el tarot. Este año lo lancé en la feria del libro y quise como sorprender a mis lectores con algo que no se esperaran. Y la gente cree que el tarot en verdad es como no. Hay mucha gente que no lo conecta con mi obra, pero te voy a decir de dónde nace esto. A mí yo siento que lo que más me gusta es desestigmatizar. Entonces en el primer libro yo lo que digo es está bien estar mal y desesperar, mitos, prejuicios, estereotipos que tiene la gente. Esa es mi pasión. Abra la mente, abra el corazón. Esto no es así. Aquí no hay reglas. Esto no es en blanco y negro. Tal cual. Los duelos no son como los dicen en las películas. Dejen de leer. O sea, con todo el respeto a la autoayuda y ahora que a mí me venden en la sección de autoayuda, pero es como no hay fórmula. O sea, es que los libros que te dicen a ti cómo salir de una cosa no funcionan porque no hay fórmula. No hay fórmula para nada. Entonces tú mismo tienes que explorar y vivir esos procesos. Y el primer libro es como está bien estar mal, que suena muy simple, pero en una sociedad que tan abrumadoramente nos está invitando. Tienes que ser fit, tienes que ser feliz, tienes que ser exitoso, te tienes que ver lindo en Instagram. Esto resulta supremamente liberador. En el segundo libro es como en cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Está bien tener miedo. Y el tarot finalmente es una herramienta que yo le quiero desestigmatizar el tarot también porque la gente piensa que el tarot es esto como súper oculto, que tiene que ver brujería, que uno tiene que haber nacido con un séptimo sentido. Y de hecho yo creo que es mi proyecto más literario porque me encanta que cuando se habla de tarot se usa un verbo y es, por ejemplo, leer, leer las cartas. O voy a que me lean el tarot. Y en ese sentido se conecta con toda mi obra porque yo lo que quiero es que la gente lea de una manera más diferente. Y qué más diferente que ofrecerle a la gente, listo, no vas a leer palabras, vas a leer imágenes. Entonces ahí se conecta. Además de que genuinamente creo en el tarot, lo sé leer, me gusta y siento que es una herramienta de esta palabra que está muy malgastada que se llama empoderamiento porque en una sociedad que nos obliga tanto y que nos está invitando todos los días a dudar de nosotros mismos, el único requisito que tiene el tarot es que creas en ti. Qué interesante. Y eso es lo que yo le quería regalar a mis lectores, cómo cree en ti. Y es una manera de aprender a conocerse, es una manera de explorar los lados ocultos que todos tenemos, es una forma de despertar la imaginación, ¿no? La creatividad total, además porque el tarot es necesariamente un ejercicio narrativo. Es decir, a ti te salen tres cartas que cada una significa y tú tienes que armar una historia. El tarot es bella y purísimamente literario. Además de que es un ejercicio muy bonito porque sí, es un ejercicio de autoconocimiento. Yo leí mucho Jung, leí mucho Jodorowsky para poder rehacer el tarot, pensar como en los arquetipos. El tarot incluye, este libro incluye una pequeña guía que te explica qué es el tarot, cómo funciona, dónde sale, todas estas cosas. Y también están 22 arcanos mayores que están reinterpretados todos a través de estrellas pop, porque el libro se llama Tarot Mágico Místico de Estrellas Pop. Entonces, por ejemplo, la suma sacerdotisa es Beyoncé, el sumo sacerdote es Juan Gabriel, la fuerza es Gloria Trevi. Increíble, increíble. Ese libro no lo he leído, pero ya tengo ganas de leerlo. En 15 minutos te lo traigo. ¿Y uno mismo se echa las cartas? Claro, tú mismo. ¿Y uno mismo lo lee con ayuda del libro? Con ayuda del libro y también... ¿Y con alguien más? ¿Tiene que llamar a alguien más? No, no, tú solo. Y después, no, y de hecho hasta lo digo, es como, si les va bien, monten empresa, renuncien a sus trabajos y lean tarot en la... ¿Tú sabes cuánta plata da eso? Mucha. Mucha, mucha plata. Hablemos de un tema que me llama mucho la atención, el tema de la ansiedad, que es el mal contemporáneo más generalizado, creo yo. Mucha gente no lo reconoce plenamente, pero está ahí presente, en la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros, en mayor o menor grado. Para usted, Amalia, ¿qué es la ansiedad y cómo lidia con su ansiedad? ¿Y qué recomendaciones puede compartir usted con nuestros oyentes para afrontar ese dragón enorme de la ansiedad que nos carcome a diario? Yo siento que vivimos en una sociedad hiperconectada que nos invita a todo menos a conectarnos con nosotros mismos. Y eso resulta en estados ansiosos, porque el ser humano tiene que volver a sí mismo todo el tiempo para encontrarse. Y hoy en día es muy difícil porque hay demasiadas distracciones. Yo personalmente tengo trastorno de ansiedad generalizado, que no es lo mismo que una persona que tiene ansiedad normal, o sea, es bastante más intenso. Y en mi caso, digamos que para mí, y una de las razones por las cuales quise hacer este libro, es porque no hay información suficiente sobre estas cosas. Es decir, yo me sentía muy mal. Ahí está este estigma, no solo de los demás, sino de mí misma. Es como, yo no quiero ser una loca, yo no quiero tener que tomar medicinas, la medicina psiquiátrica, eso está mal. Y escribir estos libros, ¿le ha servido para su ansiedad? Claro, me sirvió muchísimo. Es una catarsis, como dicen los expertos. Muchísimo. Me sirvió muchísimo y recuerdo mucho que me sentía profundamente sola porque además, o sea, desestimamos tanto la salud mental que si yo te digo, oye, estoy muy enferma de neumonía, tú lo que haces es empatizas conmigo y me dices, tranqui, no salgas de la casa. Todo lo contrario, vas, me llevas un caldito, me llevas unas flores, un chocolate, o sea, te me haces una visita y me voy y te vas. Pero si yo te digo, no puedo porque es que tengo mucha ansiedad. ¿Sales corriendo? O sales corriendo, o ve, no me crees, o te dices como, porque yo me veo bien. O sea, yo no me veo enferma. No se manifiesta, se manifiesta de otras maneras. Entonces, se desestima muchísimo. Entonces, hacerle entender a tus seres queridos que te estás sintiendo mal es muy difícil. Y cuando yo por fin encontré como alguien, yo dije, esto que yo pase sola, no quiero que otra gente lo pase. Entonces, el libro, si bien explora el miedo en general, porque la ansiedad es una manifestación como de muchísimo miedo acumulado, el libro también te ofrece como cómo entender la ansiedad, una guía para el ansioso, y aún más importante, una guía para los amigos, los novios, los esposos, de esa gente ansiosa, cómo entenderla. Pero yo pienso que tenemos que volver al mundo. O sea, tenemos que desconectarnos para conectarnos. Conectarnos con nuestro ser más íntimo, con nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Sí. Yo creo que, solo una cosa, y no es que la culpa sea toda de los celulares, pero, por ejemplo, yo siento que a veces nosotros, el celular era una herramienta que nosotros usábamos para tomar como breaks de la vida y mirar el celular. Y hoy en día yo siento que nosotros vivimos en el celular y tenemos que tomar breaks para volver a la vida. Y eso es completamente enfermo. Pues muchas gracias, Amalia, Amalia Andrade. Muchas gracias por compartir sus ideas con los oyentes de Líderes RCN. Muchas felicitaciones por sus libros, muchas felicitaciones por sus ideas. Nos encantaría tenerla de nuevo en nuestro programa o incluso hacer un programa semanal en RCN Radio. Yo feliz, feliz. Voy a proponerle aquí a los grandes jefes que le abran un espacio porque estoy seguro que tendría cientos de miles de oyentes. Felicitaciones, suerte y éxitos en sus futuros proyectos. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Me siento honrada. Consejos para Líderes Como de costumbre, me despido con el Consejo del Día para Líderes. El de hoy es de Ambition Circle y dice así, si no le funciona su plan A, no se dé por vencido. Le quedan 26 letras más. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8 y 30 pm en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN Líderes RCN Líderes RCN Líderes RCN Líderes RCN